En la 1410 AM, como siempre, con nuestro operador Héctor, que está ahí, como siempre, de verdad, le mandamos un beso a Blanquita, a Blanca, a la mamá de Héctor, que está ahí. Les quiero contar que antes de las 4 de la tarde, Héctor está haciendo canciones, ¿no, Giovanni Miquite? Está pasando canciones de 16 a 17 horas, Héctor está pasando canciones a las que a todo el mundo le gusta. Así que, escúchenlo por la 1410 AM, por la radio 1410 AM, si quiere escuchar canciones, Héctor, la verdad, es un músico, es un tipo que la tiene bien clara, lo que a ustedes les puede gustar como música de la época del 80, de todas las épocas, ahí está Héctor haciendo la papilla, la está rompiendo, ¿no? ¿Así está bien? Está bien. Bueno, el tío Ricky ya está ahí, pero antes quiero contarles, vamos a contarles que hoy está el día para qué. ¿Para qué está el día hoy? ¿Saben para qué está el día hoy? Para las tortas fritas, por eso el rey, tenemos al rey de las tortas fritas, que está ahí en la esquina del puertito buceo, ahí frente a la pista de skate. El rey de las tortas fritas, ¿saben por qué es? ¿Ustedes saben por qué es el rey de las tortas fritas? No. Porque tiene 38 gustos, 38 gustos de gustos de torta frita. Eso lo hace al Pepe, lo hace ser el rey de las tortas fritas. Así que seguirlo por Instagram, si lo querés seguir, y andá y aprovechá y disfrutá. 38 gustos, y lo digo porque yo he comido de todo, de queso con aceituna, queso con morrón, queso con jamón, con panceta, con dulce de leche, con dulce de permis, 38 gustos lo hace ser el rey de las tortas fritas. Y si no tenés ganas de comer torta frita, en frente está la marisquería El Italiano. La marisquería El Italiano, que ahora también está en la parada 19 de la Rambla Solimar, ¿eh? Usted va por Solimar, por la Rambla, la parada 19, ahí está la marisquería 2. Marisquería que para reservar mesa tenés que llamar al 2-623-49-58, ¿eh? Al 2-623-49-58, estación Ancap del Cerro, está en Carlos María Ramírez, 1695, esquina Grecia, la empresa Raizan Limitada te brinda, mimes marcados, cambio de aceite, lavados, llamando al 2-311-1386. Quique, ninguno sacaná todavía, todavía nadie sabe qué había antes del parque central. No han dicho nada todavía. Nada. Ahí está levantando la mano de nuestro compañero, Ricky, capaz que ya sabe. Ricky, ¿ya tenés ahí los datos? Bueno, ahora vamos a ver si el tío Ricky lo vamos a alargar al aire para que diga a ver qué le parece que hay. Pero antes te digo que se utilizás llantas, ruedas, ruedas el gaucho. Ruedas el gaucho está en General Flores 3057, llamás al 2-282-24. Ruedas el gaucho está en General Flores, ahí en la proa de General Flores y Bolívar Artiga. Pasta Roma, pasta Roma que tiene romanitos, serrantinos, raviolones, especialidad de la pasta rellena, en rotesería, todo. El lunch de servicio de fiestas, colita mechada, lechón, carrera de cerdo, bondiola y mucho más. Pasta Roma está en la avenida Brasil, librito del Pino, llamás al 2-708-7243, al 2-708-3244 o al 2-709-4915. Ahí le mandamos saludos al señor, a la familia Jaume, porque están bien, los hijos, la hija, todos. En la adería La Delicias, están los mejores helados del mundo acá, ¿eh? En la adería La Delicias que está ahí en el centro de Carrasco, que está en la calle Arocena y Schueder. Arocena y Schueder, ahí, llamás al 2-624-77 para los delivery de Carrasco, pero ahora están en Punta Carreta y Positos, porque está en 21 de septiembre, 27-29, llamás al 2-710-9857. Ahora sí, quiero saber, tío Ricky, que me digas, que me digas, que era el parque central antes de ser la quinta de la paraguaya y todo eso. Bueno, mirá, a los soñadores, a los amigos oyentes desde este rincón, yo vi los temas expuestos por nuestra gente, amistades, que se fueron dando por esta vía. Por los colores del parque que pasaba aquel cierro, aquel tranvía. Había una sede, un lugar donde paraba el tranvía. Y a partir de ahí, hasta donde yo sé, después viene, todo lo demás, con la antigua, y la quinta de la paraguaya. No, está apoyando, está apoyando, no, 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 no. Está apoyando, no, 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 no. Ahí está Claudio de Pasco ahí mandando saludos también. Está apoyando, no, no, nada que ver, nada que ver, no, 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 no. Nada que ver. El Enrique Salavia les va a decir, ahora a todos ustedes, a todos, van a aprender historia. Ustedes, tío Ricky, van a aprender historia. Ahora, aprenda bien, abra bien las orejas, carajo, eh, abra bien las orejas, que va a aprender historia de lo que era el Parque Central, el Estadio Internacional, antes de la Quinta Paragosia, ¿qué era, Quique Salavia? Una plaza de toros. ¿Qué más? También era una plaza de, ¿cómo se llama? La gente iba a tener sus retos. Ah, también, lógico. ¿Qué hacían? ¿Cuántelé? ¿Cuántelé? Ahí eran los duelos, también. Se hacían duelos, se hacían duelos, se hacían, eh, ¿cómo? Se marchaba gente ahí, ahí. Se oye, se hacían duelos. Claro, se hacían duelos, se hacían, eh, bueno, toda esa información la tenemos acá, nosotros, para todos ustedes, eh, acá se me estaba cayendo el teléfono, por eso, donde tenemos lo que es las redes sociales, se me estaba cayendo, por eso, el Quique Salavia se levantó a corregirlo. Se hacían, al menos lo que pasaba ahí, se hacían duelos cuando los políticos o distintas gente que querían hacerse duelo, se hacían duelo. Era una, eh, de los toros, una plaza de toros, era una plaza de toros. Todo eso fue el parque central. ¿Vio? ¿Vio que estaba fallando? ¿Eh? No, y después, y en el tranvía, era el lugar donde paraba el tranvía. Sí, pero yo dije antes, yo dije antes todo eso, antes de todo eso. Usted tenía que haber googleado, y ahí... Antes de ser parque central, dijiste, no antes de la tranvía. Antes de ser parque central, estaba el tranvía, y antes de la tranvía estaba la plaza de toros. Antes de la plaza de toros, ah, dice Yanet que antes de la plaza de toros era un tranvía, era una estación de tranvía. ¿Vos decís que antes era la estación de tranvía, o primero fue la plaza de toros? ¿Vos qué decís? Yo, yo no lo fue la del tranvía. Yo no lo fue la del tranvía, y te digo que voy a jugar. Escarbabas un poco la cancha de, 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 como se llama, de ladrillo, y abajo estaban la tía. ¡Pua! Y me cantó en todo el día. Yanet dice, están paseando, está Graciela Rodríguez, actriz, ella. La verdad que una de las mejores actrices del Uruguay. Para mí, la más cómica, la más divertida. La he visto en miles, en miles, horas de teatro. Y me gustaría que venga un día acá, a la destacada de invitada, para charlar conmigo, para tener una buena charla con cada loco de su tema. Que me hable, bueno, aparte de hablar de lo último que estaba haciendo, la culpa la tiene Colón, que me encantó. Mientras estaba ahí, a mí las mujeres, me encantó, la verdad. Ellas conducen muy bien el programa, divino. Así que, Raquel, Patricia Rodríguez, te mando un beso enorme. Giovanni, está bien, vení para acá atrás, Giovanni. ¿Qué dice, Giovanni? ¿Usted qué quiere decir? Que también Graciela Rodríguez hizo también radio en la 30, que es noche de 10, que va de 22 a 1 de la mañana, ahí. En la 60 y 30. Ahí estuvo ahí, en la 30 estuvo Graciela. Muy bien, le mandamos saludos, entonces, a Graciela Rodríguez. Bueno, la verdad, ¿la has visto de tuya? ¿Teatro de Ovo? No, tenés que ir más, a verla, si la vas a ver a ella, de que entras hasta que te vas, te mandás de la risa, te divertís. ¿Lo qué? Dice, ya le dice, ¿será muy brillante? ¿Quién te dijo, pero se equivocó? No era ni la plaza de todos los... ¡Ja, ja, se mata la risa a Yannette! Estás hablando de la mamá de Giovanni, Yannette, ¿eh? La que nos dijo nosotros, que sacáramos el tema, que hiciéramos pregunta, y que ella estaba muy segura que era una plaza de todos y que era de duelo, ¿no? Cuando la gente se hacía duelo. Así que, quiero que me den más información, acá, no solo Florencio, yo creo que mi hermano, el chumbo de Florencio, que él es el historiador del Parque Central, de todo lo que es nacional, que no apareció. Quiero que salga y me diga, que mande por mensaje que nos diga qué era el Parque Central, que antes de la Quinta Paraguaya, ¿no? Qué lindo, qué lindo lo que estamos jugando. Váyase, váyase, chau, saludos. Se está llamando la doctora, me va a matar, llamó tres veces la doctora. Vaya, vaya, y cuídese, vaya, vaya, vaya. Ahí se va el tío Ricky, el tío Ricky que está ahí en cuarentena, que está con el coronavirus. Ya ahora no se puede vacunar, tiene que esperar, ¿no? A que se le vaya todo esto, el asunto del coronavirus. Así que, Graciela, bueno, a todos ahí mandando saludos. Vamos a ver si está Florencio. Quiero saber si tenemos a Florencio también. Acá lo sacamos. Acá está Florencio. Vamos a poner a Florencio, a ver que salga al aire. Si se puede, chumbo, me mandaste la invitación. Vamos a ver si Florencio entra en la recta final. Acá Marisol Arias también está con nosotros, acompañándonos. Quiero saber, quiero que me digan, ¿qué era el parque central? ¿Qué era el parque central? Se vino más grises, se vino más agua. Estamos acá, ojo, me vas a tirar tú. Vamos a ver, estamos acá en el club de La Restinga. Ahí está el chumbo. Ahora sí, está el hermano del chumbo. Chumbo, habla fuerte. No hagas como el tío Ricky que habla suave. Habla fuerte. Bueno, ya vi qué. ¿Me oyes bien? Bien. Hola, hola. Te escucho bien. Bueno, te voy a decir, claro. Es cierto que primero era un escenario de duelos. ¿Ah? Incluso, fueron duelos muy famosos, ¿sabes? Que en la famosa quinta de la paraguaya, igual que se le llamaba la quinta de la paraguaya, pasa que era un espacio abierto. Ahí está Chacra Grande, Chacra Grande. Sí, pero despejado de árboles, despejado de todo aquello que pudiera estorpecer. Entonces, tenían allí un espacio de alrededor de una cuadra y media, dos, en donde se batían a bueno las distintas personalidades de la época. Luego, dijeron los pílogos, no una de todo, sino también corridas de toro. Corridas se le dice cuando hacían esas matanzas de toro, ¿verdad? Pero no, no fue un escenario deportivo. Se montaba en base de madera algunos tablones. Entonces, allí se efectuaban ese tipo de espectáculos. Para luego pasar a ser una terminal de tramvías, que eran una de las que viajaban hacia la Unión y hacia Maronias. Salían, partían desde allí. Y después sí, Chacra pasó a ser un espacio en donde había canchas de tenis, cuatro canchas de tenis, y también había dos canchas de fútbol. Una que la utilizó un equipo alemán, Deutzer, no sé, no me acuerdo el nombre exacto, y el otro, que era la cancha menor, era el que pasaba a usar Nacional. Solamente utilizaba Nacional en la cancha de la, que era la que se entraba por 8 de octubre, jugando el equipo alemán este no jugaba en estos seres cedidos en el espacio. Si no, Nacional tenía que jugar en la cancha más chica, en la que se entraba por Caminos Civils, y era así como se denominaba. Esa es la historia de ese espacio, pero en realidad, lo importante de todo esto, es que nunca perdió el nombre de Chacra de la Paraguay, nunca, ¿por qué? Porque era una cosa muy importante, porque no olvidemos que allí, nada menos que nuestro prócer, José Gervasio Ortiz, dictó las famosas instrucciones de la industria. Muy bien, la verdad, sos el, la verdad que yo te tenía fe, le tenía fe a mi hermano el chumbo, por algo que es el historiador de cada, de bolso corazón, es el historiador de cada loco con su tema, y me encanta, la verdad, espectacular. ¿Sabés una cosa? Ganaste el premio para ir a punta del diablo, con todo pago, con empanada, con todo, así que estás invitado ya, para que vayas con quien quiera, hermano. Bueno, vamos a esperar ahora, salir de la situación por la que estamos pasando, que todo en otra parte la está viviendo de una forma u otra, lamentarle, pero bueno, y después vamos a disfrutar de lo más lindo que tiene la vida, que es la amistad, y eso es lo más importante, lo más lindo cuando tenemos esas amistades verdaderas, esas amistades que no, que están condicionadas por ningún tipo de otra cosa, y que no sea un sentimiento, y vamos a disfrutarlo entre todos los ojos. Bueno, ahí Janet te está poniendo algo, te está poniendo algo, que es lo que te lo lea, que es lo que te está poniendo Janet, Janet te está poniendo y dice, tiene razón que usted es chumbo, pero en la Plaza de Toros, estaba a una cuadra de ahí, no, estaba todo lo que es el complejo que había, ¿no? Dejame contar, dejame, ¿me llaneando hubo cerca? Sí, estuvo, no, el llane estuvo cerca, pero el error, el error, don Janel de Rofeo, dejame contarles algo a la gente, que si precisás auto, tenés que ir a Austral Automóvil, Austral Automóvil que está en Boulevard Artiga 3340, esquina General Flores, ahí en la proa de General Flores y Boulevard Artiga, el amigo de Tano Costanza te recibe, queda 100% financiado, autos usados y 0 kilómetros, llamás al 2, 203-5345, al 095-808-429, o al 094-639-859, Ferretería Aguirre, Ferretería Aguirre te brindas barraca, electricidad, pintura, jardinería, y sanitaria, y ahora lo mejor de todo, te alquilan escalera, no compres escalera, si necesitas pintar un día, vos pintás, un día compras una escalera, y qué haces con la escalera después, andá Ferretería Aguirre, que te las alquilan, está en la calle de las Heras, 1850, esquina Santiago de Adea, llamás al 2, 480-79-86, al 099-691-739, también te cuento, que pizzería al abucero, seguramente mañana, hacemos el programa de ahí, de la pizzería al abucero, ahí que está en la calle, Tibó 17-18, esquina Ramón Anador, ahí le mandamos saludos a los mellizos Turnet, los mellizos ahora se hicieron cargo de todo, y salen espectacular las pizzas, las muzalelas, todos, los anguiches calientes, todo, ahí la pizzería al abucero, llamás al 2, 484-4413, o al 092-306-632, ahí, frente a la plazita Uribe, estación Acción, está en Camino Carrasco y Gallinal, ahí la empresa del Marte, Brinda también, Viene Mercado, Cambio de Aceite, Lavados, llamando al 2-525-1384, o al 2-525-3131, ¿Usted lee bien? ¿Cómo? ¿Lee bien? Sí. ¿Me puede leer todo esto? No lo veo. No lo veo. No lo veo. Bueno, acá, Enrique Sará me va a decir, todo esto tiene que decir, a ver si se anima, Ah, a ver, se va por arriba, a ver. A ver, yo te lo tengo, yo te lo tengo. Tengly, la campaña con los puntos de iluminación LED, vías instalados en Uruguay. Es la empresa que en estos últimos años ha ayudado a impulsar el desarrollo de las primeras Smart Cities en el norte del país, mejorando consideradamente la calidad de vida de los ciudadanos y optimizando los niveles de gestión de los gobiernos. De paramentales, la tecnología de Tengly permite un ahorro de hasta un 60% sin necesidad de erogar dinero, ya que el sistema se autofinancia con los mismos ahorros generados. Tengly brinda soluciones en iluminarias, telegestiones para la aplicación urbana, la industria y el comercio, la industria marítima y además cuenta con una línea exclusiva de iluminarias anti-explosiva para ubicaciones peligrosas. Si desea conocer más sobre nuestros productos y servicios, comuníquese al 2707-1488 o ingrese a www.tengly.com Bien dicho, bien leído por Enrique Sarabia, eh, espectacular, nos vamos, nos vamos, mañana jueves, estamos a las 18 horas como siempre, seguramente que a lo mejor de la pizzería, sino de aquí, del Club La Ristinga, haciendo este programa que se llama Cada Loco con su tema, hoy empanada. Chau, chau hermano, nos vemos y la verdad, espectacular, eh. Sí, buenas tardes para todos y principalmente para los que participaron. Chau, a todos se los quiere, le mandamos un saludo enorme, enorme a nuestra mamá, porque es mamá de todo, a Blanca, a la mamá de Héctor, que le mandamos un beso enorme. Chau, chau, chau.